Ante una serie de denuncias de vecinos de la localidad de San Rafael sobre situaciones y realidades del predio del INTA de rama caída, y a pesar de las frustradas solicitudes entrevistas al actual director, ingeniero agrónomo Martín Daniele, en interminables entramados burocráticos, tomé la decisión de investigar por mi cuenta y acercarme a la verdad de los cuestionamientos y dimes y diretes que pululan por la ciudad y alrededores. Luego de años de periodismo, siempre con un sentido de búsqueda de la verdad bajo los principios de honestidad intelectual y que la realidad es la única verdad, no pude dejar de comprometerme una vez más con la comunidad donde elegí vivir y con la Argentina que deseo de todo corazón para mis familiares, amigos y conocidos. En primer lugar, observé el sitio desde el exterior y en otras ocasiones desde adentro, gracias a la inexistencia de alambrado en una gran parte perimetral, ese predio de más de 90 hectáreas que tal honrosa institución tiene en rama caída. Grande fue la desilusión que me llevé como argentino al comprobar con mis propios ojos, y mi cámara de TV lo corrobora, lo que los pobladores, empleados y dirigentes de diversas asociaciones del medio venían contando y denunciando. Estas extensas áreas, años atrás colmadas de frutales, que servían a los objetivos del INTA en cuanto a investigación y también como producción para ingresos genuinos, y ser destinados luego a nuevas producciones e investigaciones, hoy han desaparecido, luego de 5 años de desidia, falta de riego, inexistencia de mantenimiento. Hoy solo quedan poco más de 2 hectáreas de las 8 que había de ciruelas Dyer para deshidratar. La infraestructura de prevención a las granizadas constantes de la región está totalmente destruida. Metros y metros de tejido antigranizo de alto costo ha sido desmantelado, o quizás hurtado, dada la falta de control y prevención. Cuentan los lugareños y vecinos que cualquiera entraba y salía con grandes paños de tela, a pie y hasta en carros de a caballo. Bastas áreas de alfalfa, que luego de su cosecha eran enfardadas con maquinaria propia, hoy solo son campos de malezas y tierra arrasada, comprobando además que las enfardadoras propias del estado, o sea, de todas y todos, ya no están en la estación experimental de rama caída. En este predio, cuando asumió el actual director, el ingeniero agrónomo Martín Daniele, y su coordinadora de extensión, a fines del 2015, existía, en el INTA de rama caída, un programa con ovejas pampinta, creación de la institución, con una genética propia que producían partos múltiples, ya sean trillizos o mellizos, únicas en su género. En la actualidad, ya no queda ninguna de ellas, dado que el director decidió, por cuenta propia, deshacerse de las mismas, transfiriéndolas a otra estación experimental agropecuaria, desentendiéndose de su mantenimiento, porque según cuenta la gente del lugar, expresó que no le eran rentables. Y así, como pueden apreciar en las imágenes, quedaron a la deriva y destrucción del tiempo y el clima, toda la infraestructura de corrales que funcionaba en este inmenso galpón de metal y madera, que otrora ha sido un galpón del viejo ferrocarril, utilizado como establo de caballos y mulas. Edificación esta, que debería ser declarada y custodiada como patrimonio histórico cultural de rama caída. A medida que recorría este predio, fui observando, y las imágenes no mienten, otra verdad que la realidad corrobora. En el predio del INTA de rama caída, quedan en pie solo nueve de las doce casas construidas años atrás. Pudimos comprobar que las tres restantes han sido literalmente abandonadas, en una actitud que representaría un verdadero incumplimiento de las responsabilidades de funcionario público. Una de las viviendas ha sido desmantelada en su totalidad, por orden y cuenta de la dirección actual. Una segunda casa, lindera la primera, está siendo vandalizada, faltándole a la fecha algunas puertas y ventanas. Y la tercera ya está en condiciones inhabitables y con un futuro cierto de que le suceda lo mismo que a las anteriores. Se pudo establecer que asociaciones de bien público de la localidad, como ser el incipiente cuerpo de bomberos voluntarios de rama caída y otras de índole cultural, social y deportivas, han solicitado en reiteradas ocasiones usar a título de préstamo las mismas, pero sin resultado positivo de parte del ingeniero Daniele, ni de la coordinadora de extensión ingeniera Cecilia Picca. Se prefirió desmantelarlas y destruirlas para que no sean usurpadas u ocupadas por terceros. Un tema adicional que corrió de boca en boca se observó in situ ha sido que tirantes de pinotea de la estructura de los techos de dichas casas han sido ofrecidos a la venta mediante publicaciones en redes sociales. También a la distancia pudimos filmar los galpones donde se mantienen y crían ejemplares porcinos, con personal e infraestructura estatal y hasta con calefactores eléctricos en temporada invernal para evitar mortandad de lechones en épocas de aparición. Lo inusitado del caso es que no se pudo saber qué tipo de contrato y o legislación aplicable permite que todas las crías sean canjeadas por alimento para los restantes, cada vez más escasos a un mismo privado, amigo del director, según suelen informarnos pobladores y empleados. Es de destacar también que la coordinadora de extensión ingeniera Picca es la encargada de los tres centros de extensión agropecuaria, uno en cada departamento del sur mendocino. El de San Rafael está en manos de los empleados que hacen lo que pueden, pero sin conducción ni asistencia. El de General Alvear prevalece en una situación similar y el de Malargue está prácticamente inactivo e invisibilizado porque funciona en una vivienda de barrio en las afueras del pueblo, muy astrasmano de productores y asociaciones. Darle la responsabilidad de la conducción de la estación experimental agropecuaria de rama caída. A esta funcionaria sería colgarle una mochila muy difícil de llevar. Como argentino y vecino de esta localidad, debo agregar el estado de indefensión que provoca el saber que impera en dicho organismo al decir de los empleados y contratados del INTA un sistema de premios y castigos más un destrato comprobable por denuncias cruzadas y sumarios existentes. En los próximos días, más exactamente el 21 de diciembre, se definirá la nueva conducción en esta estación local del INTA en la última instancia del concurso para el caso, siendo el actual director, ingeniero Martín Daniele, y su mano derecha, la ingeniera Pica, dos de los tres únicos concursantes. Si cualquiera de ellos fuera el ganador, es muy probable, dicen los lugareños, empleados y algunos productores, que asistiremos a la destrucción total de tan importante institución estatal que debería bregar en el crecimiento y elevación científica de la producción agropecuaria y alimentaria.